Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Battlefield 2042. Vamos con noticias bastante cortas. Los chicos de DICE el día de hoy han publicado una especie de pequeño calendario con los modos de juegos que vamos a jugar. Del 7 de junio al 13 de junio tendremos conquista en el nuevo mapa, tendremos avance también en el nuevo mapa, y del 7 de junio al 13 de junio igualmente tendremos el modo asalto solo infantería. Y ya por último, en las mismas fechas tendremos superioridad aérea, pero esta vez sería solo del día 7 al día 10. Un evento o un modo de juego más corto que los anteriores. Continuamos del día 9 al día 12 con evento exclusivo de doble XP para ganar experiencia mucho más rápido y subir de niveles. Luego del 9 al 10 tendremos el FNB, el Free Day Night Battlefield, un evento que ya todos sabemos que se realiza los días viernes. Continuamos con la imagen del día 10 al día 13, tendremos modo conquista clásica de Battlefield 1942. Y por último lo que estamos viendo en la imagen del día 13 al 20, volvemos otra vez a jugar 24-7 el modo conquista en el nuevo mapa. Continuando con el calendario, vamos del día 13 al día 20 a jugar avance de temporadas, es decir, todos los mapas de las 5 seasons. Luego del 13 al 20 tenemos la vuelta al mundo a Battlefield en distintas épocas, o sea, Battlefield 3, Battlefield 1942, Battlefield 2042 y demás. Seguimos con el día 13, del 13 al 20 tenemos asalto, el modo asalto con ARs, solo con fusiles de asalto. Y luego volvemos otra vez al viernes 16 al 17 el FNB, el Free Day Night Battlefield. Y bueno, así hasta el día 1 de julio. Os dejaré el enlace en la descripción para que le echéis vosotros un vistazo al calendario. Y bueno, sobre la Season 5, es una Season de pago, evidentemente podemos acceder a la Season gratuita, pero si quieres acceder a las skins exclusivas, tienes que comprarte el Premium. No te vale tener la edición Gold o la Ultimate, tienes que comprarte el pase de batalla de la Season 5 para tener acceso a las skins de pago. Podéis tener acceso al pase de batalla gratuito, que os daría pues eso, todas las armas, los accesorios y algunas que otras skins. Pero si queréis las skins exclusivas, la XP que hay en el pase de batalla Premium, tenéis que comprarlo. Yo el día de ayer me costó 2.000 monedas del propio juego. Por otro lado, las estadísticas que están de los jugadores en el menú del juego no funcionan correctamente, están trabajando para ello, pero todo el progreso que hagáis se guarda y no se pierde. Otra cosa que han hecho los chicos de DICE el día de hoy es lanzar un hotfix para aumentar el número de tickets en el mapa nuevo de 700 a 1.000 tickets. Realmente las partidas eran bastante cortas. Así que con esto va a mejorar mucho más la experiencia. Continuamos con una noticia bastante interesante para los jugadores de PC. DICE ha actualizado el DLSS de Battlefield 2042 de la versión 2.2 a la versión 2.5. Yo aún no lo he probado el día de hoy en el juego. Vamos a ver si con esta actualización mejora mucho más el rendimiento. Noticias sobre el ARRM68 que actualmente es el meta del juego. Todos pedimos contenido, pero en cuanto hay un arma rota no la soltamos. Así que chicos, DICE la va a revisar y en una próxima actualización la va a balancear. No sé si nerfear o no, pero vamos, con que la balanceen me sirve. Así que nada chicos, no olvidéis pasaros por el enlace, echar un vistazo al calendario completo hasta el día 1 de julio. En julio lanzarán otro calendario. Y si el vídeo os ha gustado o os ha servido de algo, no olvidéis dejar un pedazo de like, suscribiros si no estáis suscritos para más información de Battlefield 2042. En la descripción tenéis mi canal de Twitch y mi cuenta de Twitter. Nos vemos en el próximo vídeo o en algunas de mis redes sociales. Hasta luego.